Va chateando Desde Honduras Raza for Christ Y yo creo Que no hay imposible para él Porque creo Su presencia me llena de poder De poder Me llena de poder Porque en Jesús yo creo Yo creo en la bendición Que prospera tu corazón Solo confía en el Señor No temas creer solamente Yo creo en la bendición Que prospera tu corazón Solo confía en el Señor No temas creer solamente Manos de vuelo necesito equipaje La bendición eso es lo que traje Voy adelante con el omnipotente Recuerda no temas creer solamente Y arriba la mano Yo se mira adelante Un impactante como un gigante Siento aspirante Del reino de los cielos El reino de los cielos Esa es la letra de Raza for Christ Que canta Lo que yo vivo Te canto Yo te digo Porque el Señor es tu fortaleza Solo confía que te dará la pereza Yo creo en la bendición Yo creo en la bendición Que prospera tu corazón Solo confía en el Señor No temas creer solamente Yo creo en la bendición Que prospera tu corazón Solo confía en el Señor No temas creer solamente Y no me explico porque tú no nos quieres creer Yo seguiría en espera al amanecer Es para eso que yo busco serle fiel Su remando es lo que quiero ver De corazón son Creo en la bendición Sin condición Yo no debo de sentir temor Su fortaleza me hace más que vencedor Ey! Porque creo en el Señor Y no los demás creer solamente La fuerza te la da solamente Lo omnipotente Confía en el Señor Con tu corazón latente Jesucristo está presente Yo creo en la bendición Que prospera tu corazón Solo confía en el Señor No temas creer solamente Yo creo en la bendición Que prospera tu corazón Solo confía en el Señor No temas creer solamente Yo creo en la bendición Que prospera tu corazón Solo confía en el Señor No te mandes solamente Yo creo en la bendición Que prospera tu corazón Solo confía en el Señor No te mandes solamente